Empieza el año asistiendo al trigésimo torneo de golf Trofeo San Sebastián 2016 Miércoles 20 de enero a las 9 y media Gran Premio Frago Automóviles Kia Motors Modalidad Stable Ford Individual Cocktail Show Cooking Entrega de trofeos y sorteo de regalo Inscripciones Golfbar.io al teléfono 971-603-851 Organiza nueva conexión Patrocinador principal Frago Automóviles Kia Motors Patrocinado por Canal 4 Televisión, Cerveza San Miguel y TV Begin Video Marketing Con la colaboración de las empresas Vince Nadal, Olison Mir, Olifoners, Embutidos Matas, Restaurante Rosini Galletas Rossellón, Restaurante Amamezón, Aigua Tres Globs, Asador Boriche, Balearic Helicopters, Golf As, Golfino Conéis de Silles, Ciudad.es, Mallorca Sports.es, Radio Murta y el Instituto Municipal de Sports No te lo puedes perder No te lo puedes perder